Yo, esto es Nuevo Boys Bell Nacional, con Totó y Tocóvich. Y vamos contar una nueva música del nuestro primer álbum. Un copo más. Un copo más. Un copo más de más que si el flor. Un copo más de más que si el flor. Un copo más que si el flor. Es una ilusión Un sí o lo más No hay de ser demasiado Para ser solución Para ser aceito Y él pregunta a mí ¿Por qué que eres así? ¿Todo diferente? Yo y yo dominar a tu mente Al punto de pensar Que nunca, nunca duvidas Pero las maldades Serán a fumar Ahora tienes de parar No paro Tú ya no puedes continuar Só mais un A corda estás a exagerar No estoy mal Yo sé que te posso mostrar Como es una ilusión Entonces partí Para un coche Esta vez Sin autorización ni porqués Voy a dejar de ser indolciado Voy a dejar de ser viciado Ahora tienes que parar No paro Tu ya no puedes continuar Es solo más uno Acordas estás a exagerar No estoy no Yo sé que te puedo mostrar Es una ilusión Gracias, chicos Hasta la próxima Más de más que los científicos